Música Claro, vamos a romper Las hojas de otoño, venga Noa A romper Muy bien Vamos a hacer un centro de otoño Super chulo A romper Venga a romper Música 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 Son los frutos del otoño, Noa Sí La granada, la mangrana Y las nueces, ¿cuántas nueces hay? Dos Dos, muy bien Dos, hay, muy bien Dos nueces ¿Qué es eso? Uy, nueces Y dónde está la granada, ¿cuál es la granada? Dos Dos Muy bien, esa es la granada, a ver cómo te la comes Muy bien ¿Estás rica? Sí, muy bien Está aquí Ahí estaba allí en la cocina, ¿verdad? Qué bien ¿Y dónde están las nueces? Las nueces Muy bien, muy bien ¿Cuántas hay? Está aquí Esa es la mangrana, muy bien Y las nueces Uy, uy, que se cae Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ese es blue! ¡Muy bien! ¡Ese es azul! ¡Blue! ¿Y este de qué color es? ¡Ala! ¿Este de qué color es? ¡Hielo! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Halena mágica! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Mirá! ¡Vamos a tener una formita! ¡Mirá! 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 ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Una! ¡Dos! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Qué chula! ¡Muy bien, Noah! ¿De qué color es? ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Amarillo! ¿De qué color es? ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Y son... ¡Mira! ¿Qué son? ¡Macarrones amarillos! ¡Guau! ¡Y en el plato amarillo! ¡Todo amarillo! ¡Guau! ¡Estamos rompiendo papel! ¡Mira, mira ese! ¡Aquí! ¡Ese! ¡Venga, rompelo tú! ¡Ahí están todos los animales de compañía! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el méteto! ¡Gracias por ver el méteto! e e e e e e e